Bajo el lema aportando al buen vivir de las personas, familias y comunidades desde la investigación y la innovación, Huracán desde el recinto de Nueva Guinea ha desarrollado la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico número 25. 25 años de hacer investigación, de presentar investigación, de compartir lo que hemos investigado, nos hace sentirnos muy satisfechos del trabajo realizado por nuestro personal docente, por nuestros estudiantes, por los investigadores libres, que además de que se han dedicado a cumplir con los procesos investigativos y que articula las tres funciones sustantivas de la universidad. Se pone de manifiesto ese entusiasmo, ese valor agregado que podríamos dar a los procesos de formación de calidad, esos procesos de formación con pertinencia, contextualizado, que creemos que como siempre ha sido nuestro lema, haciendo investigación para aportar al desarrollo local. Durante 25 años hemos hecho una jornada cada año. En la inauguración de la jornada yo decía ahí una estadística hacia el aire, por ejemplo, que 25 jornadas pueden implicar así, por lo bajo, mil trabajos de investigación presentados. Ese es un producto para la sociedad y es un producto de los estudiantes y es un producto del recinto de la universidad para la sociedad. La JUDC es el espacio donde se comparten las investigaciones producidas durante la vida académica, durante el quehacer académico, durante el quehacer académico de los estudiantes en los diferentes cursos. Entonces, igualmente, significan no solamente compartir ese espacio, sino que para los estudiantes una experiencia grande, porque tiene que ver con su formación, con su proyección, con su espacio para demostrar, para presentar lo que hace en su proceso de formación. Sobre los principales hallazgos que hemos encontrado, gran aporte hemos visto sobre lo que es la participación de la mujer, el involucramiento, los roles, el desempeño que ella siempre se ha adquirido desde el año de la fundación de la colonia, que se dio en 1973, pues hemos visto un gran logro, la participación que han estado en todo momento, apoyando, participando en diversos roles comunitarios. Siempre en la sociedad tenemos la participación de la mujer, siempre que es la que promueve, siempre está siempre dando un paso adelante en todos los trabajos, en todos los aspectos. Hoy presentamos un trabajo investigativo sobre los efectos de la medicina alternativa en diarrea internero lactante. Considero que es un proceso muy importante, ya que nos permite dar a conocer los resultados de las investigaciones que realizamos, y de igual forma nos prepara para el futuro, presentar nuestros trabajos finales, que es la culminación de nuestros estudios profesionales. La iniciativa forma parte de las acciones que aportan al fortalecimiento investigativo, la creación de proyectos de innovación y el emprendimiento de los jóvenes estudiantes, bajo el acompañamiento de sus docentes. La iniciativa forma parte de las acciones que aportan al fortalecimiento investigativo,